En Carabacoa, miembros del cuerpo de bomberos de esa ciudad denunciaron que desde hace cuatro meses no reciben su salario, por lo que están pidiendo al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez cumplir con el pago correspondiente. Martín Reyes, quien desempeña la función de encargado de recursos humanos en la institución, informó que algunos bomberos han pensado retirarse, ya que son padres de familia que viven del salario que reciben. De manera que incitamos e invitamos al... Se le pagó un sueldo en diciembre y más nunca le han vuelto a pagar. Entonces, lo que tenemos aquí son padres de familia que necesitan mantener sus muchachos, sus niños que tienen recién nacidos y no estamos en capacidad de hacerlo. Al contrario, tenemos el gran malestar de que los muchachos se están yendo buscando otras opciones de trabajo porque aquí no estamos recibiendo el centavo. ¿Cuánto ha costado la dignificación de los bomberos? Cuando parecía que ya se había rebasado el rol del Estado y que ya se había por lo menos reconocido que hacía falta un cambio, se autorizó, yo recuerdo por parte del expresidente Medina un aumento de los salarios y cuántas cosas que han tardado tanto de todas maneras en materializarse, porque esto es un escándalo que los bomberos de un país digan lo que acaba de decir ese señor. Los afectados no descartan paralizar las labores si no se entregan sus salarios atrasados.